Bueno, a continuación le toca presentar sobre accesibilidad y programación a CIEGOS a Miguel Barrázar. Esperamos unos minutos para que pueda ingresar. Ahí ya te veo, ya te veo que ya te conectaste, Miguel. Sí, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo va? Ahí te vemos, perfecto. Perfecto, ¿cómo andan? Buenas tardes, mi nombre es Miguel Barrázar, soy estudiante de la Universidad de Quilmes, estudio licenciatura en informática, soy programador de CIEGOS, y bueno, gracias acá a la organización que tuvo muy buena iniciativa de hacerlo esto virtual. Yo presenté esta charla para hablar un poco sobre accesibilidad en la programación y el diseño de software. A ver si puedo compartir mi pantalla, si muestro la presentación. Vamos a compartir la pantalla. Sí, Manuel, si se ve. Un segundo. Compartir. A ver, ahí se está viendo, perfecto. Perfecto. Ahí está cargando. Ahí está, ahí tenemos la presentación. Ahí se salió. Miguel, ¿lo estás escuchando? Bueno, si estás hablando... No te estamos escuchando nosotros. No te estamos escuchando nosotros. No te estamos escuchando nosotros. ¿Alguien me escuchando? Hola, hola. Ahora te escucho, sí, sí. Se había muteado, no sé por qué. No, ahí te volvimos a perder el audio. Ahí, 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 háblala. Sí, ahí te escucho. Bien, perfecto. Perdón. Sí, se había muteado Hintzy y yo hablando acá. Decía, bueno, soy de la Universidad de Quirmes. Entonces, para utilizar la computadora, utilizo un lector de pantalla, que es un software que interpreta por medio de voz lo que muestra en la pantalla. Para que este software interprete correctamente el software o la web, etcétera, hay un par de pautas que tener en cuenta que son muy importantes. Dos. Bien. Uno de los temas es que las imágenes o los gráficos tengan un texto alternativo. ¿A qué le referimos a eso? Bueno, cada vez que ponemos una imagen, que esta imagen tenga un texto y no solamente sea una representación. Ya que, hablando de accesibilidad, no es solamente pensar en una persona con cierta discapacidad, cierta limitación, sino es pensar en todo lo que vayan a visitar nuestro sitio o utilicen nuestro software. A esto me refiero con, por ejemplo, hay muchos software que se basan principalmente en imagen, principalmente en algunas webs. Y no tienen en cuenta, por ejemplo, a lo que utilizan a un browser o navegador por consola. Entonces, cuando tenés cierta información en imagen, que me ha pasado, por ejemplo, muchos tutoriales de programación que te dicen, el código, el resultado está en la imagen. O configura como muestra en la imagen. Y ahí yo me quedo con la mitad del tutorial porque no sé qué es lo que muestra en la imagen. Entonces, ese problema es un problema de accesibilidad. Y, bueno, para nosotros que utilizamos un lector de pantalla, para aquellos que por ahí no pueden ver bien la imagen, para aquellos que tienen colección lenta, o para aquellos que navegan con un navegador de consola, tienen ese problema. Otro de los temas es la limitación del tiempo. Cuando, por ejemplo, queremos comprar alguna entrada, o queremos hacer una compra, o reservar un evento, suele pasar que tenemos un cierto tiempo para cumplir esa tarea. Y este tiempo no tiene en cuenta que esa persona que tiene cierta movilidad reducida, que puede tener sucio el mouse, que se le puede haber desconectado el cable, que justo le sonó el teléfono y tardó un ratito más. Entonces, estás lidiando con la conexión y no estás pudiendo cumplir tu tarea. Me ha pasado, por ejemplo, que en sistemas como guaraní o sistemas de la universidad, donde el tiempo es muy rápido, entonces si no te podés anotar, en cinco minutos te desconecta. Entonces, estás dos horas tratando que te tome la sesión y después te cansás y llamás a un vecino que lo haga un poco más rápido, porque vos no te da el tiempo. Entonces, hay que tener en cuenta tanto el tiempo que damos al usuario, como también la información que damos al usuario, que no sea principalmente en imagen. Otro de los problemas es, por ejemplo, el CAPTCHA. Cuando completamos un formulario de registro, por ejemplo, te pide un CAPTCHA y ese CAPTCHA también va por un cierto tiempo. Si no pudiste resolver o escuchar o ver en ese cierto tiempo, ya no lo podés resolver. Me ha pasado, por ejemplo, en algunos sitios que la verificación lo hace por cómo mover el mouse. Yo, por lo general, manejo todo por teclado. Hay mucha gente que maneja por teclado. Y conozco algunas empresas que cuelan el mouse para que no lo usen. Entonces, obligan al desarrollador que trabaje más con el teclado. Entonces, hay estos sitios verificados en el CAPTCHA que vos seas una persona si usás el mouse. Yo soy una persona y no lo uso. Entonces, con esos sitios tengo que pedir ayuda para que me ayuden a registrarme porque no he podido registrarme. O ahora dicen, bueno, ponemos el CAPTCHA de Google en audio. Y últimamente el Google está poniendo en los CAPTCHA con frases en inglés o en ruso, en alemán, en chino. O sea, tengo que aprender 20 idiomas para poder resolver un audio. También es un problema. Aspectos visuales. En muchos de los sitios o de los software van por la tendencia de mostrar el último framework, utilizar diseños modernos. Pero se olvidan por ahí que las pautas de accesibilidad que tienen que cumplir, que respeten cada vez que hay una imagen, poner el texto alternativo y todos esos detalles. Que después les voy a mostrar bien con un ejemplo. Y bueno, no lo hacen accesible para todos. Entonces, no hay que olvidar que lo bonito no está peleado con lo accesible. Entonces, se pueden hacer ambas cosas y hay que cuidar muy bien ciertos detalles. Por ejemplo, alguno de estos problemas es que se eligen fuentes muy pequeñas y cuesta verlas. O se eligen ciertos colores. Por ejemplo, hay algunas personas con problemas de altonismo que no llegan a ver el azul, que no llegan a ver el rojo. O que no llegan a ver el verde o el amarillo. Entonces, utilizar esos colores significa que esa persona no puede ver esa tipografía. Entonces, en lo que es diseño web, es importante trabajar con CSS. Ya que el navegador, si tiene ciertas pautas de accesibilidad, que si reconoce un color, la puede reemplazar por otro. Entonces, eso hace que sea mucho más accesible y hay que cuidar todas las pautas. Por ejemplo, en lo que es web, la W3C tiene ciertas pautas que tienen que cumplir toda web. Y hay validadores de accesibilidad automáticos para verificar nuestros sitios que te marcan cada uno de los problemas. Y también hay ciertos colores que pueden producir epilepsia. Y eso es un error muy importante porque si trabajamos en una empresa o vendemos un producto, estamos haciendo mal a nuestro posible cliente. Bueno, lectores de pantalla. ¿Qué es un lector de pantalla? Había dicho que es un software que lo que hace es transformar, que detecta a vos todo lo que aparece en la pantalla. Acá hay algunos de ellos. Tienes el NVDA, que es software libre. Está desarrollado en Python. La web es www.nvda.es. Esa es la versión, el sitio en español. NVDA fue un proyecto de un desarrollador ciego que lo presentó como tesis. Hoy en día, por ser software libre, hay un montón de programadores trabajando en él y algunas empresas que lo apoyan. Este lector se basa sobre el API de Windows, que es donde más está siendo trabajado. Y hoy en día es el mejor del mercado. Después en Linux, en GNU tenemos Orca, que lo desarrolló Gnome, también en Python. Pero el problema es que el proyecto está medio abandonado, entonces le hace falta mucha carencia. Sobre todo, todavía sigue siendo bastante pesada la parte de interfaz en la mayoría de distribuciones de Linux. Entonces, eso hace que los lectores de pantalla se queden clavados y no haya una respuesta por voz. Entonces, eso dificulta un poco. El Mac ya lo viene en Apple, ya lo traen nativamente. Tenés el VoiceOver, que se activa con un comando de teclas, comando más F5, por ejemplo en Mac. En iPhone, con tres veces la pulsación del Home, lo activás. En Android, también ya trae uno nativo, que es el Tollback, que se activa de ajustes, accesibilidad. Y todos estos software que aplican ciertas pautas de accesibilidad, por lo general, si son pantalla táctil, lo que hacen es modificar los gestos de entrada. Entonces, lo que vos haces con un dedo, lo haces con dos, lo que vos haces con dos, lo haces con tres. Y lo que vos harías abriendo un ícono con una sola pulsación, en este caso lo harías primero tocando para saber qué es el ícono. Podés arrastrar el dedo por la pantalla y saber qué es lo que tenés en la pantalla. O podés, una vez que ya lo tenés, le das dos toques y se abre. De esa forma podemos nosotros utilizar una computadora, podemos utilizar un teléfono. Y bueno, y el problema es principalmente si no cumplen la accesibilidad, ahí estamos en un problema a la hora de trabajar con un software. Lo que voy a hacer en esta presentación, ya terminamos acá, voy a mostrar algunos ejemplos. Primero voy a mostrar cómo lee un lector en pantalla y a la velocidad que yo lo tengo. Lo voy a poner más lento porque yo lo uso muy rápido. Si no se ve la pantalla, Manuel, ¿me avisas? No, le agradezco. Voy a cambiar. Acá yo tengo el lector de pantalla que me va a leer todo lo que yo digo. Ahora está a una velocidad muy rápida. Ahí lo voy a poner. Bueno, esta es una voz de Elena, que es una voz por efecto que ya trae el Windows 10. Es una voz mucho más clara. Entonces, si yo escribo algo. Verbalizar caracteres al escribir activado. Puedo escribir por carácter y me va a leer. H, L, A, hola, espacio. Y si no, puedo decirle, puedo configurarlo para que me lea lo que yo quiera. Por ejemplo, ahora le dije que no me lea las letras. Entonces, yo no, al escribir no me dijo nada, pero al pulsar espacio. Mundo. Me va a leer mundo. Hola, mundo. Entonces, todo lo que yo escribo lo puedo leer sin problemas. Esta voz es un poco más natural. Tiene el problema que se le mezcla un poco entre el español, el inglés. Hay voces un poco más robóticas, que la lectura es mucho más fonética y mucho más clara. Tartiles de Note lenta. Asterisco, sin título, dos puntos. Blog de notas. Editor de texto, edito, hola, mundo. Esta es una voz. Ahora voy a bajar un poco más la velocidad. Opciones, cambio. Voz, variante 2, velocidad 22, 20, 19, 18. Asterisco, hola, mundo. Me dijo hola, mundo. Es una voz un poco más robótica, pero lo que hace es interpretar mejor fonéticamente cada una de las cosas que muestra en la pantalla. Bueno, uno de los problemas que decía que falta de etiquetado y esas cosas, preparé un ejemplo para mostrarlo. Es que lo dejo subido en mi repo, ahora les voy a mostrar el enlace. Pito 2, punto hit, uno de, pito 2, completa el, realme, punto e, register, punto html, 9 de 12. Bien. Registrate y suma puntos. Presiona F11 para salir de la edición. Bien. Acá estoy en un formulario para registrarme. Juan 3, de 6. Registrar. Gráfico sin etiquetar para obtener las descripciones de imágenes faltantes. Abre el menú contextual. El problema es que tengo un montón de imágenes. Edición requerido, entrada inválida, tiene auto completado. Y acá me dice que tengo que ingresar alguna información y no sé qué es. Edición requerido, entrada inválida. Acá tengo que ingresar otra, tampoco sé qué es. Edición, edición, enlace gráfico sin etiquetar T005X5. Y no puedo saber nada de este formulario. Me ha pasado un montón de veces que por estas imágenes ustedes lo pueden ver. Pero el lector de pantalla. Edición contraseña requerido, entrada inválida, en blanco. Sé que este es un campo de contraseña, así que supongo que no es una contraseña. Edición requerido, entrada inválida, en blanco. Y acá ya no me dice nada, así que no puedo saber de qué es el campo. Edición, edición, enlace. Y un dato importante, este es enlace, no me lee, y acá me dice que yo estoy aceptando cosas que no lo sé. Entonces, este es un grave error. Botón, botón. ¿Cómo lo podemos solucionar? Bueno, en HTML están todas las accesibilidades. Hay que respetar cada una de las etiquetas. Muchas veces me han preguntado, bueno, cómo programo y cómo manejo, así que mostrando cómo se corrigen esas cosas. Voy a también mostrar cómo programo. Realmente, registrar.ht. Así que voy a abrir. Abrib, box, edición, abrir con blog de notas. Explosión accesible en 2020. Mucha idea. Trabajo con un IDE, bueno, es lo mismo, un IDE, blog de notas. Menor, men, 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 en blanco, menor que body, mayor que. Bueno, acá tengo todo el código de HTML. Bueno, acá tengo el campo del nombre. Yo acá, por ejemplo, poniendo un placeholder, yo le puedo decir que ingrese un nombre. Escriba su nombre. Guardo los cambios. Y ahora ya llegando al campo, ya por lo menos me dijo escriba su nombre. Entonces, poniendo un atributo en la etiqueta, ya el campo está siendo mucho más accesible. Igual, como decía recién, no hay que confundir que lo bonito no es accesible, porque tenemos la imagen de arriba, así que podemos etiquetar esa imagen, darle un texto alternativo para que esto no deje de ser bonito y se vea bien. Voy a mostrarlo. Le pongo con el atributo alt el texto alternativo de la imagen. Y para asociarlo a esta imagen con el campo, le utilizo una etiqueta semántica de HTML5, que es label, para que asociado. Entonces, de esa forma ya quedó el label que encierra tanto la imagen como el campo. Y veamos cuál es la diferencia. Ahí ya me leyó la imagen. Nombre. Y me lee el PlayHole. Entonces, si yo me muevo de un campo con tab, y vuelvo a este que ya está etiquetado. Entonces, me lee la imagen y me lee el botón. Entonces, puedo ir etiquetando cada una. Me lee la imagen y me lee el campo, el PlayHole. Entonces, puedo ir etiquetando cada una de las cosas. Y de esa forma, puedo hacerlo mucho más accesible. Tengo el mismo ejemplo ya corregido. Registrar accesibilidad. Htm. Registrarse y suma puntos. Gráfico, completar el formulario, gráfico, nombre. Acá, acá el primer imagen. Gráfico, completar el formulario. A ver si se vea bien. Presiona F. Gráfico, completar el formulario. Completar el formulario. Gráfico, nombre, dos puntos. Nombre. Registrarse y gráfico, nombre, dos puntos. Edición requerido. Edición requerido, entrada inválida. Escriba su correo electrónico. Acá ya me leyó la imagen con el loguito del mail y escriba su correo. Contraseña, edición, contraseña requerido, entrada inválida. Escriba su contraseña. La contraseña. Contraseña, edición, contraseña requerido, entrada inválida. Confirme la contraseña. Estoy de acuerdo con términos y condiciones enlace. También esta imagen tiene un texto alternativo. Así que ahora sí, sí lo puedo leer. Registrarse botón. Y el botón ya figura como registrarse. Entonces, cada uno de los elementos, por más que tiende imagen y por más que pueda ser más o menos llamativo, están las pautas y las etiquetas para hacer un software más accesible. Bien, esto es principalmente en HTML. Ahora, si querés trabajar en otros lenguajes, cada uno de los lenguajes tiene librerías y tiene framework para trabajar con estos lectores de pantalla. Por ejemplo, en la charla anterior se habló un poco de Python. Entonces, un ejemplo que me gustaría poner es en Python. En Python tenemos un montón de librerías para trabajar que lo solucionan la vida. Una de ellas es el Accessibility Opus 2. Vamos con el ejemplo de Python. En el mismo repo tenemos la carpeta de Python. Y aquí tenemos el código. Acá en esta línea lo que hago es importar la librería Accessibility Output, que lo instalamos con PIP, como la mayoría de librerías. En esta línea lo que hago es inicializar la librería para utilizarlo y solamente para usar... Bueno, ahí pongo un PIP para mostrar un mensaje en la consola. Y lo que hago es la misma inicialización de la variable. La llamo a la función speak para que lo lea. Le paso un stream, que es el mensaje que voy a leer. Y tengo un parámetro que es el booleano para decir si quiero interrumpir o no la voz. Por ejemplo, acá le pongo true para que interrumpa la voz. Este va a quedar a continuación porque no interrumpe el anterior. Y vamos a ver... Y vamos a ver... Y vamos a ver... En la pantalla solamente muestra un stream, pero el lector de pantalla leyó todos los otros streams. Entonces, de esa forma, con un lenguaje lo que hace es... Vos podés mostrar una información visualmente y podés mandar los streams con la información para que el lector de pantalla interprete cada una de las imágenes que hay. Porque a veces es demasiada información la que muestra. La que muestra, por ejemplo, un IDE que a la hora de correr los tests muestra mucha información y no se puede verbalizar toda esa información. Entonces podés resumir y mandar con esta librería qué información vas a leer y cómo hacer más accesible esas interfaces. Bueno, muchas gracias. Y esto fue todo el repo. Ahora lo van a pasar. Mi usuario en GitHub es Barraza Miguel y el repo se llama FreeSol-Accesible-2020. Gracias. Buenísimo, Miguel. Tenemos una pregunta. Sí. Primero, antes que nada, quiero elevarte todos los comentarios felicitándote en el chat de YouTube. Es increíble, impresionante. Gracias de todo. Y segundo, tenemos una pregunta de Fisa. Él quiere saber qué tal funcionan estas cosas con herramientas que se manejan por consola. Solo por terminal. Sí. Todos los que por consola es lo mejor. Por eso me encanta Python, por ejemplo, porque puedo manejar la mayoría de cosas por consola. El problema es cuando trabajás con interfaces, ahí se complica un poco más. Entonces, por lo general, los programadores ciegos siempre buscamos aplicaciones por consola. Para manejar, por ejemplo, Maven o esas aplicaciones que podés lanzar los tests, podés depurar código. Por ejemplo, Python tenés el depurador de código por consola. Y, bueno, todas esas soluciones a nosotros los facilita la vida. Buenísimo. Tenemos otra pregunta, ya que estamos. Yamil pregunta cómo se aprende a trabajar con lectores de pantalla. Si hay algún curso. Bien. En cada una de las páginas de cada lector, tiene todas las teclas rápidas. Incluso en NBDA tiene una ayuda donde tiene toda la guía para trabajar con él. Por lo general, lo más importante es aprender a hacer las teclas rápidas. Yo, por ejemplo, utilicé el título de ventana que es Insert T. Y este mismo comando se irá para todos los lectores en la mayoría del sistema operativo. O sea, si trabajás en DIN o en Windows, trabajás más o menos con los mismos comandos. Y cada uno de los lectores ya viene con su guía. Y por YouTube también se suele encontrar bastante. Buenísimo. Bueno, no tenemos más preguntas. Un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Miguel, la verdad, felicitaciones. Muy buena charla. La verdad, muy interesante. A mí me quedó una pregunta por ahí. Vos, ¿cómo ves en Argentina el tema de la accesibilidad en sistemas informáticos, páginas? No sé, por ejemplo, el gobierno, ya sea nacional, provincial o diferentes otras páginas. ¿Cómo ves el tema de la accesibilidad aquí en Argentina? Se está peleando bastante y se está avanzando bastante. Creo que nuestro camino todavía nos falta un montón. No hay, aunque está el régimen de que todas las páginas de gobierno sean accesibles, que son muy pocas las que son accesibles. Y, bueno, y también la tendencia de algunos frameworks, por ejemplo, de Javascript, hace que los desarrolladores terminen tendiendo a desarrollar algo más dinámico, más rápido, y eso trae el problema de accesibilidad. O sea, igual, todos esos frameworks, tipo RIAC, Boostrad y demás, tienen sus políticas de accesibilidad. Y, bueno, gracias a todo este desarrollo, se están haciendo cada vez más ínteses accesibles. En Estados Unidos hay una normativa que toda empresa tiene que cumplir la accesibilidad para lanzar un producto. Entonces, sería bueno que todos los gobiernos y, bueno, las políticas se apeguen a eso, que cumplamos esas pautas. También que desde las universidades se enseñen esas pautas, porque muchas veces es difícil de aplicarlo si no te la enseñan. Por eso es importante compartir esto y, bueno, decir, me gustaría ser accesible, pero ¿por dónde empiezo? Por eso esta breve introducción de algunas pautas, ¿por dónde empezar? Bien, sí, sí, eso es verdad. Tendría desde la universidad ya llevar enseñar informática, programación, y no solamente, digamos, enseñar, digamos, para un uso normal, sino también que sea accesible. Eso es muy cierto. Muy bien. Bueno, te agradezco mucho por haber querido participar. La verdad, estamos muy contentos. Así que, genial. Felicitaciones y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chau.